Sobre el lomo potro de mi campo crudo, pa'l que nunca sentío de un arado la marca, pronto pa' mellarle el filo a las rejas, estos altaneros tacuruces se alzan. Son como celosos troperos que rondan, envueltos en ponchos de chilca bahuala. La tropa orejana de mis pensamientos, mis libres ideas, mis chucaras ansias. Por eso el que quiera cruzar los potreros sin trillo que tiene la estancia de mi alma, le advierto que debe tranquear muy despacio si quiere librarse de alguna rodada. Yo sé que en el paro me tiene ni idea, porque a lo que manda no le cabristeo, porque despreciando las huellas ajenas, si abrirme camino pa' dir donde quiero, porque no me han visto dando en la coyonda, ni andar secando, hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca, y no me asujeta ni un freno molero. Porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás a lo macho, aunque esa verdad es amuestra en pichera, donde nadie crea que hubiera usarlos. Porque al copretudo de riñón cubierto, al que no sale ya en ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene, chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras, los maracanaces que vienen del pueblo, a elogiar divisas ya desmerecidas, y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho, me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento, y de nada vale la mujer más buena, si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque a mi gurises lo he criado infieles, y aunque el cura grite que irán al infierno, y digo andecuadre que para nada sirve, lo que solo pasa ir hinchando al cielo. Porque aunque no tengo ni al de carne muerto, soy más rico que esos que agrandan sus cargos, pagando en sancocho de tumbas resecas, y al pobre peón que ya lo voy pesinchando. Por eso en el pago me tiene idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a todos ellos le han puesto la marca, y tienen envidia de verme oregano. ¿Y a mí qué me importa? Soy chujero y libre, no sigo a caudillos ni en leche me atraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo, y a nadie preciso. va a hacerme vaciado. ¡VS! 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 Gracias.